Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente Que no quiero nada por la gente ¿Qué será? Yo no sé Que mi cuerpo cambia de actividad No siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora me cerca la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Y ahora me siente como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Yo no sé por qué mi cuerpo cambia de actividad Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Ahora me enciende como un sol la primavera Mi sueño se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Ahora me enciende como un sol la primavera Me siente como sola primavera, mis sueños se convierten en promesas. Le cambia el corazón de quinceañera, quinceañera. Gracias. Gracias.